Con el Dr. Jorge Bompadre hablamos de su nuevo libro, Verdades y Mentirillas. Bueno, esta es una primera incursión mía en este género, ¿no? Y bueno, es un libro que trata un poco, en parte, mi vida. Es decir, esta vida que he llevado desde chico hasta hoy, pasando por la escuela secundaria, por, bueno, las correrías de uno durante la adolescencia, en la niñez, la adolescencia, la universidad. Y bueno, y trata un poco todo eso. Y además de otros cuentos y poemas que se me iban ocurriendo, y bueno, y así salió esta obra. Curioseando un poco en el Facebook, la gente quiere saber cuáles son las mentirillas. Sí, sí, el nombre que se me ocurrió, Verdades y Mentirillas, en realidad, son dos partes distintas. Las verdades se refieren a mi historia pura, digamos, es decir, las que yo cuento con mis amigos en el rugby, las historias en el colegio, la escuela de comercio, inclusive le escribo a la costanera, a Corrientes, etc. Y las mentirillas son historias inventadas, imaginadas por mí, y muchas de ellas, yo te diría casi en un 100% son historias de amor. Es decir, un poco mi vida ha sido así, no de mentirillas te digo, pero sí de amor, de amistad, de afectos. Siempre estuve rodeado de muy buenos amigos. Entonces eso un poco me estimuló a escribir cosas que yo ya escribía de hace un tiempo. Lo que pasa es que me decidí compilarlas y bueno, y salió este libro. ¿Cuándo se presenta? Y bueno, esto vamos a presentar el 14 de mayo, martes 14 de mayo, a las 7 de la tarde, en el Aula Magna de la Facultad de Derecho. Imagino que las expectativas son muchas. Son muchas, y por suerte, yo pensé que no iba a tener tanta repercusión, pero bueno, por lo menos entre los amigos, porque todos quieren saber un poco esto de las verdades y mentirillas. Pero me decía el editor también que es un libro que la gente lo pide. Y bueno, se enterarán de cómo fue mi vida desde chico, allá con mi vida, mi infancia en Pirané, en Formosa, en ese pueblito de tierra. Y mucho, mucho, mucho monte, mucha selva. Y bueno, y cómo es mi vida hoy, ¿no? Así que creo que puede tener un interés. Nos vemos el 14. Bueno, seguramente, los esperos a todos. Muchas gracias. Gracias.